El primero le está quitando la placenta y el cordón. Le he tenido que ayudar yo a sacarle con las manos. Mírale cómo se mueve la ratilla. ¡Ay, qué guapo! Muy bien, mi amor. No le he grabado, pero le ha echado de pies y chillando la perra. Le he tenido que ayudar sacándole con las manos, pero ha salido bastante bien. La perra está comiéndole todavía la placenta y todo. Le he tenido que abrir la bolsa. Bueno.